Uno no se lleva la mascarilla, otro individualmente no sabemos actuar, por supuesto porque empiezan las vacaciones también. Entonces hay más movimiento, la gente tiene ganas. La PCR no tiene prueba diagnóstica. No sé si ustedes conocen a Lu Montañer, premio Nobel de Medicina, investigador de virus, dice que la vacuna es peligrosa. La vacuna puede ser el nuevo foco de contagio para la población. Dicen que es por el tema de los jóvenes, que se mueven mucho, que montan muchas fiestas y luego entre unos y otros se contagian. Y como aquí todavía no se está vacunando mucho a los jóvenes, pues... Entiendo que se han relajado las medidas y en fin, es difícil controlar a cierto núcleo de población joven. Por eso entiendo yo. Y luego han entrado nuevas variantes, que yo creo que de alguna forma son más contagiosas y en fin. Principalmente a esas concentraciones de juventud, que bueno, ganas de divertirse nos tenemos todos, pero hay que tener una precaución y un eso. Y eso yo creo que ahí se contagian, lo llevan a casa y luego nos contagiemos los mayores. Se supone que ahora podemos andar sin la mascarilla por la calle, quizás pudiera ser eso una de las cosas. No sé, lo primero que se me ocurra fue la pluma. El problema ahora son los jóvenes porque dicen que si no están vacunados. Pero yo te digo que aparte de no estar vacunados, son los que más se tienen que cuidar. Entonces habrá que seguirles un poquito de responsabilidad, porque luego los COVID, los post-COVID que van a quedar, los vamos a tener que pagar todos, toda la vida de esa persona. Y eso es lo que no les entra en la cabeza. Y tengo una hija y le digo lo mismo que te estoy diciendo a ti, incumplidora, irresponsable y todo, le llamo. Se fue a Ibiza nada más a acabar el máster que estaba haciendo en Madrid. Y dije, jajá, me mandaban las fotos y yo decía, pero qué es esto, todos juntos ahí, reunidos. Yo creo que el nivel de contagios es el mismo que el año pasado. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos vacunas y los que no están vacunados son gente joven, pero el año pasado se hicieron las mismas fiestas y ocurría lo mismo, yo creo que es lo mismo.